Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico. Pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Y da comienzo el encuentro! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Y llega a tiempo para despejar! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Trata de colar! ¡Ocasión clara! ¡Y una pelota rasa! ¡Un despeje providencial! ¡Y vuelta a empezar! ¡Se quedó sin espacios! ¡Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Buen rechace que da algo de tranquilidad! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha picado! ¡Advertencia verbal! ¡Para la próxima, Cuidadín! 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 Lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Menudo disparo! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Gran disparo! El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. ¡Gran disparo! ¡Vamos con el segundo tiempo! Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos, ¿eh? Lo que sí puedo asegurar, ¿eh? Y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. ¡Intenta superar la defensa por bajo! Golpea el esférico hacia la frontal. Podría haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área, que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El portero la manda lejos. ¡Balón arriba! ¡Vaya! Con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número. Justo como ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. La verdad es que el desgusto a los suyos. Estaba donde no debía. Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido. Los entrenadores estarán frotando las manos, pero el público se frota los ojos para no dormirse. Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. ¡Se libra del rival! Y se viene un cambio de jugadores. ¡Dolpea el balón! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡E intenta colar un balón! ¡Llega la ocasión! ¡El pase era bueno de verdad! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia. Solo ha faltado una mejor finalización. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Puede buscar el disparo! ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡El portero sale de puños y despeja el peligro! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Entramos en los minutos finales del tiempo de descuento! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomiable en defensa! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos! ¡Los defensores han vivido una tarde tranquila! ¡Final del partido! ¡Tus impresiones! Para ganar hace falta más, hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por invitamos a la señora. Gracias. Gracias.